Acabo de entrar en el web, pa' que el alma hay con la LAN Se vende la music como un sombre en la ventana Todo el mundo tiene picolas, pero no prende banana Lo que saco un boss allá ni me cabe en la tana Cobro caro to' los parecidos con la marihuana Al de maricones que se quedan con la gana De vermearme la muerte, pero sato como rana Si le salgo con la noche a las doce de la mañana Te peinamos el flequillo, froco, morde y un trabobo El talón la seso, un verde y arrafada, va a la puerta Vito cola, más que agarre, si el dinero no importa Tomo un disparo, siento que no me soporta Me esquivando de la toga, pago bien es que es más boba Los azules locos, po' coger me de una soba Futo los chivatos, vi que le ven por el culo Esto amo en el barrio y seguimos vendiendo groba Con el punto te etiqueto, si la saco se dispara Hablan todos los míos, yo aquí fumando en tichara Colena viene una video, pero no sale en la cara Corona a la vuelta, si no festejan más cara Desde otra copa a los kilos, de avioneta a los cultivos Lo vimos y te dimos, rápido fue que nos vimos Nos investigamos los guardes, pero un mon se mueve vivo Esto no es América y mira todo lo que escribo Maneo, 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 maneo Por dinero me le doy la vida Estas pistolas las que me cuidan Maneo, maneo, maneo Por dinero me le doy la vida Maneo, maneo, maneo Estas pistolas las que me cuidan Así me voy con todo Hecho en el calentón Botón, monto, cala, nico Frenamos en maquino Una maratón parece si te damos luz Atamos dinero a el to' el club Baby, el cuello loco parece un ilú Dale do' a la actitud Que la enamoré logramos de los views ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!